El Alba parece no estar pasando por su mejor momento con las lesiones. Además de Juan Carlos, Dorronzoro y Córcoles que sigue con lo suyo, hoy se les han unido Jona y Zidoncha. La verdad que no están tocando todas, pero bueno, son cosas del fútbol, tenemos una buena plantilla y yo creo que la gente del filial o la gente que no está jugando puede suplir también las bajas que tenemos. Los fisios apuntan que solo han sufrido un golpe con algunas molestias y en principio no debería haber problemas para contar con ellos en la próxima jornada. Sí, pero bueno, yo creo que ya ha tenido conmigo para toda temporada, así que espero que no nos toque nada y bueno, como he dicho, yo creo que tenemos una buena plantilla, bien hecha por los directivos y por el míster, así que yo creo que podemos tirar para adelante. Pulido, precisamente, ha salido recientemente de una larga lesión y a pesar de que le estamos viendo como titular, el central reconoce que aún no está al 100%. El Oviedo me encontré ya un poco mejor, el otro día ya con más soltura, así que yo creo que esperemos coger, evidentemente no estoy al 100%, pero bueno, yo creo que con el ritmo del partido poco a poco lo iré cogiendo y bueno, esperemos ser el puli de antes. Y cosas curiosas, aunque al míster no le gustan las comparaciones, lo cierto es que estamos viviendo exactamente las mismas situaciones de la pasada temporada. Mismos cinco puntos, el primer partido se gana justo antes la jornada de la ofrenda floral, nueve lesionados, vamos, el día de la marmota. Bueno, yo creo que es una nueva temporada y nunca se sabe. Yo creo, ojalá, no, pues no, digamos lo del año pasado, creo que este partido fue el del Betis, ¿no? Y luego nos tiramos siete partidos sin ganar, ¿no? Siete derrotas seguidas, pero yo creo que no va a pasar, yo creo que es un fantasma del pasado, yo creo que eso no puede pasar. Pues como dice Puli, confiemos en que lo único que no se repita sean las siete derrotas consecutivas.